Entonces el día de hoy vamos a revisar la segunda, en realidad sería la segunda sesión de la clase de clínicas en hematología que corresponde a los desórdenes de la hemostasia. En primer lugar, debemos recordar que la hemostasia es aquel fenómeno constante y permanente que tiene como finalidad mantener el estado líquido de la sangre, tal como la conocemos discurriendo o circulando por los vasos sanguíneos. Sin que vayan los extremos patológicos de ella, como son el sangrado o el evento contrario que es el fenómeno trombótico o embólico. Debemos recordar que los componentes de la hemostasia están representados por proteínas y algunas células. También interviene en primer lugar el endotelio vascular. Recordemos que el endotelio vascular es el tejido más grande que tenemos en nuestro organismo pues se encuentra en todos los vasos sanguíneos que tenemos, tanto arteriales como venosos y que participa activamente en lo que es la regulación de la hemostasia, produciendo un sinnúmero de proteínas. Una de las proteínas más importantes que produce el endotelio, ahora sí, me parece, está mejor. Una de las proteínas que produce en gran cantidad del endotelio vascular es el factor bombílebron o la proteína bombílebron, que participa en la función de la plaqueta y además estabiliza el factor 8, que es el factor antiemofílico A, sobre todo a la fracción coagulante de este factor 8. Entonces el factor bombílebron interviene en la fase primaria de la hemostasia, que es básicamente mediada por la plaqueta, porque favorece la adhesión de la plaqueta al endotelio que está lesionado. En segundo lugar tenemos al más llamado elemento celular, recordemos que las plaquetas no son células porque no tienen núcleo, son fragmentos celulares que se originan en el megacariocito de la médula ósea, pero que tienen una función fundamental en lo que es el inicio de la respuesta procoagulante, sobre todo cuando hay una lesión a nivel del endotelio. Entonces las plaquetas median la fase primaria o celular de la respuesta procoagulante. Y por último está el sistema proteico. El sistema proteico tiene varias fases. Entonces, en primer lugar tenemos la fase procoagulante, que está representada por las vías de la coagulación. Recordemos que tenemos dos vías. La vía extrínseca, que es la primera en responder, y se activa por la liberación del factor tisular, producto del daño a nivel del tejido. La vía intrínseca, que está representada por el factor 12, o factor de contacto, para terminar en la vía común, que vendría a ser la activación del factor décimo. Al final, se forman las redes de fibrina, por activación del fibrinógeno, para darle estabilidad a ese coágulo o trombo celular, conformado por plaquetas, glóbulos rojos y leucocitos. Dentro del sistema proteico, también está el sistema de los anticoagulantes naturales. Así como hay sustancias procoagulantes, nuestro organismo secreta también sustancias que impiden la coagulación, para que haya un equilibrio entre estas dos fuerzas. Y los anticoagulantes naturales más importantes son tres. El más importante es la antitrombina 3. Cuando hay deficiencia antitrombina 3, la persona tiene el riesgo de presentar un evento trombótico 50 veces más que una persona normal. Por lo tanto, es la proteína anticoagulante más importante que tenemos en nuestro organismo. Después está la proteína S y la proteína C, que son vitamina K dependientes, por lo tanto, hepato dependientes. Luego, por último, está el sistema proteico representado por el sistema fibrinolítico. El plasminógeno se convierte en plasmina y esta plasmina destruía las redes de fibrina. Una vez que la pared del vaso que se ha lesionado se ha reparado, para que la sangre siga discurriendo por los vasos sanguíneos. Entonces, el sistema fibrinolítico está representado por una potente enzima que tiene una acción lítica, que es la plasmina. El plasminógeno se activa, se convierte en plasmina y destruye las moléculas de fibrina. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque nos sirve desde el punto de vista del laboratorio, en el sentido que para hacer el diagnóstico de fibrinolisis y, por lo tanto, de trombosis venosa, encontramos una prueba de laboratorio que es el dimerode. El dimerode es un producto de degradación de la fibrina. La fibrina hemos dicho que es la última fase de la activación de la cascada de la coagulación. Entonces, cuando esta fibrina se destruye por acción de la plasmina, se liberan unas sustancias proteicas que son los productos de degradación de la fibrina y una de ellas es el dimerode. Recuerden que el dimerode tiene una positividad de 95% para el diagnóstico de trombosis venosa. Por lo tanto, es una prueba de laboratorio bastante usada. Y de aquí podemos hacer una diferencia. El trombo plaquetario, o el trombo arterial, perdón, es un trombo rico en células. Básicamente está representado por plaquetas. Por lo tanto, en el tratamiento de la trombosis arterial, la droga más importante será un antiagregante plaquetario. En cambio, el trombo venoso es una estructura rica en factores de coagulación. Fibrina. Por lo tanto, en su tratamiento, la droga más importante es el anticoagulante. Puede ser parenteral o puede ser oral. Entonces, en el diagnóstico de trombosis venosa, nos interesa el dimerode. En cambio, en la trombosis arterial, el dimerode estará negativo, salvo que haya un cuadro trombótico mixto, como sucede en la coagulación intravascular diseminada, donde hay trombos en toda la microcirculación. Bueno, entonces, decíamos que el dimerode tiene una sensibilidad de 95% para el diagnóstico de trombosis venosa profunda y fibrinolisis. Directamente marca que la fibrinolisis está activa. E indirectamente nos dice que se ha formado un coagulo. Para que haya fibrinolisis, tiene que destruir un coagulo. Entonces, por eso también se utiliza en el diagnóstico de la trombosis venosa. Entonces, cuando se forma un trombo en la luz vascular, se presenta la famosa triada de Virchow, que tiene vigencia hasta la fecha. El factor más importante para la formación de un trombo es el daño endotelial. Otro factor importante es que cuando hay daño endotelial y se activan a las plaquetas, debe haber alteraciones en el flujo sanguíneo. Debe enlentecerse el flujo sanguíneo en esta zona para permitir que las plaquetas se puedan adosar a la lesión y se puedan agregar entre sí, que es la otra función de la plaqueta, la agregación plaquetaria. Entonces, habíamos dicho que la adhesión de la plaqueta, es decir, plaqueta pegada al endotelio, está mediada por el factor von Willebrand, con el receptor plaquetario 1b. En cambio, la agregación entre plaquetas, está mediada por el fibrinógeno, o factor 1 de la coagulación, con el receptor plaquetario 2b3a. Y esas son las dos funciones hemostáticas más importantes de la plaqueta, adhesión y agregación entre ellas. Entonces, para que esto se dé, debe haber una disminución en velocidad del flujo sanguíneo. Y la tercera o el tercer componente o factor de esta triada para que se forme el trombo, es que se despierta la cascada de la coagulación, se despierta el fenómeno hipercoagulado, se activa la cascada de la coagulación, y habíamos mencionado que la primera es responder en la vía extrínseca. Entonces, el factor tisular, producto de la lesión endotelial, activa el factor séptimo de la coagulación. Este séptimo, en presencia del nueve, activa el décimo, que es la vía común. Entonces, la primera respuesta procoagulante está dada por la vía extrínseca de la coagulación, que se evalúa por qué prueba de laboratorio? El TP, tiempo de protrombina. En cambio, la vía intrínseca de la coagulación interviene en un momento posterior, pero es más duradera, por eso es importante, porque permite ampliar la respuesta procoagulante. Entonces, recuerden que se inicia con la activación del factor 12 o de contacto. También participa el 8, participa el 9, para activar al décimo, que es la vía común. ¿Por qué prueba de laboratorio se evalúa la vía intrínseca de la coagulación? Por el tiempo parcial de tromboplastina, ¿no? Y el tiempo de trombina, ¿qué evalúa? ¿Saben o recuerdan? No, trombina, trombina, TT. El fibrinógeno evalúa la función del fibrinógeno, cantidad y función, sobre todo la polimerización del fibrinógeno, para formar fibrino. Entonces, estudiaremos en primer lugar como patológico al cuadro hemorrágico o cuadro hemorragíparo. Cuando estudiamos la hemostasia, vamos a tener que estudiar dos patologías, ¿verdad? Primero, la diátesis hemorrágica, que es distinto a hemorragia. La diátesis hemorrágica vendría a ser la predisposición que tiene la persona para hacer un evento de sangrado. En cambio, la hemorragia no necesariamente tiene una alteración en la hemostasia. Por ejemplo, una persona se corta, tiene hemorragia, pero no es que falle su función hemostática, ¿verdad? En cambio, si una persona tiene un PTI, tiene una falla en la hemostasia. Si una persona tiene hemofilia, tiene una falla en la hemostasia. Entonces, la diátesis hemorrágica vendría a ser la predisposición personal hacia el sangrado, porque uno de los mecanismos de la hemostasia está implicada en la generación del sangrado. Y el cuadro o evento contrario es la trombofilia o enfermedad tromboembólica. Entonces, la trombofilia vendría a ser la predisposición personal hacia formar coagulación, hacia formar embolación. Puede ser porque le faltan los anticoagulantes naturales o porque hay anticuerpos como el síndrome antifosfolipídico que activan a la cascada de la coagulación. Entonces, una premisa importante de tener en cuenta es que no siempre los trastornos de la hemostasia son puros o son propios, sino que usualmente vendrían a constituirse en una expresión secundaria de una enfermedad más sistémica. Por ejemplo, un lupus o una leucemia, una plasia medular. Entonces, habíamos hecho la diferencia entre lo que es hemorragia y diátesis hemorrágica. La hemorragia es simplemente la salida de sangre fuera del árbol circulatorio, sin que necesariamente haya participación de los mecanismos de la hemostasia en su falla. En cambio, la diátesis hemorrágica vendría a ser la predisposición al sangrado, inclusive espontáneo, debido a que hay una alteración en los componentes del mecanismo de la hemostasia. Cuando el sangrado se presenta, debemos tratar de ubicar los siguientes factores. Por ejemplo, la localización del sangrado. Si es a nivel de la piel, si es a nivel de las mucosas, si es a nivel de los órganos, porque nos va a orientar hacia el tipo de factor que está comprometido. Por ejemplo, cuando el sangrado es de localización cutánea, ¿cómo se llama? Púrpura, ¿verdad? La púrpura puede ser cutánea o mucosa. Y el síndrome purpúrico está básicamente en relación a una falla a nivel de las plaquetas. En cambio, si el sangrado es interno, se presenta en los músculos o se presenta en las cavidades, tiene que ver usualmente con alteración en los factores de coagulación, en las proteínas. Por ejemplo, la hemofilia. La hemofilia usualmente se presenta... La hemofilia se presenta básicamente en las cavidades, ¿verdad? El tipo de sangrado de la hemofilia más frecuente es la hemartrosis. Entonces ya podemos, por la localización, ubicarnos en qué mecanismo de la hemostasia es el que está fallando. La intensidad del sangrado nos dirá de la severidad del cuadro. La edad en que aparece nos dirá si el cuadro es congénito o es adquirido. Las circunstancias asociadas, por ejemplo, si es que hubo o no hubo trauma. La mayoría de cuadros congénitos no requieren de trauma. Por ejemplo, los hemofílicos sangran espontáneamente, siempre y cuando sean severos, ¿verdad? Si hay historia familiar para establecer que el mecanismo sea congénito o hereditario. Si ha habido ingesta de fármacos. Hay un sinnúmero de medicamentos que pueden inducir PTI. En resumen, potencialmente cualquier medicamento puede inducir PTI. Púrpura trombocitopénica idiopática o inmune. Y, de hecho, debemos descastar otras patologías más sistémicas. Por ejemplo, que el paciente tenga un cuadro de patopatía crónica. O que tenga una insuficiencia renal. Que tenga alteración a nivel intestinal. Que interfiera, pues, en lo que vendría a ser la absorción y la función de la vitamina K. Que tenga una enfermedad hematológica, como una leucemia. Que compromete la médula ósea, entonces disminuye el número de plaquetas. O que se presente un cuadro inmune, acompañado de fiebre, de artralgias, y nos hace pensar en una conectivopatía, por ejemplo. Un dato interesante es que si nosotros pensamos en que el cuadro es una púrpura trombocitopénica inmune, y encontramos esplenomegalia, nos obliga a pensar en que este evento tiene una causa secundaria. ¿Por qué? Porque el 80% de pacientes con PTI idiopático, o sea que no tiene causa, no presentan esplenomegalia. Entonces, si ustedes tienen un recuento plaquetario muy bajo, de 5.000, 2.000 plaquetas, les llega sangrando el paciente, y al examen clínico le encuentran esplenomegalia, deben buscar una causa que explique la formación de sus anticuerpos y la destrucción de las plaquetas. Puede ser un lupus, puede ser una leucemia linfática crónica, por ejemplo, si es una persona mayor. Puede ser una enfermedad viral, como el VIH. Recuerden que el VIH puede dar cualquier alteración hematológica, desde aplasia medular hasta leucemia. También habíamos hecho hincapié en que las trombocitopenias, o la falla en la plaqueta, tanto en su número como en su calidad, básicamente lo que dan es púrpura, ¿verdad? Ubicación del sangrado a nivel cutáneo o a nivel mucosa. La púrpura cutánea se llama púrpura seca, la púrpura mucosa se llama púrpura húmeda. En cambio, la hemofilia, que es una alteración de los factores de coagulación, sea el 8 o el 9, la hemofilia que involucra el factor 8 es la hemofilia clásica, que es la más frecuente, en cambio la hemofilia que involucra el factor 9 se llama enfermedad de crismas, y es menos frecuente, se caracteriza porque produce pues hematomas profundos y hematrosis. La presencia de telangiectasias a nivel de la piel, nos hace pensar en una enfermedad de los vasos sanguíneos, que es una enfermedad congénita, que se llama enfermedad de Renduosler-Weber, o telangiectasia hemorragica hereditaria. ¿Qué pasa en esta enfermedad? Que los vasos sanguíneos no tienen la capa muscular, por lo tanto son vasos muy frágiles, se rompen espontáneamente y hay sangrado, y este sangrado es hacia el exterior. Usualmente el paciente viene por epistaxis, por hematemesis, o por rectorragia. Entonces, ¿quién hace el diagnóstico de esta enfermedad? El otorrino o el gastroenterólogo, porque si viene por epistaxis, al examinar el tabique nasal vamos a ver que va a encontrar varices. Y si viene por un sangrado digestivo, al hacer una endoscopía, también va a encontrar varices en un paciente no cirrótico. En relación a la clasificación del síndrome hemorrágico o hemorrágíparo, en primer lugar, tocaremos las alteraciones que atacan o conciernen a las plaquetas. Dentro de ellas, las plaquetas pueden estar alteradas en su número o en su función. En primer lugar, hablaremos de las trombocitopenias. La trombocitopenia la hemos clasificado por menor producción o por mayor destrucción. Si es por menor producción, significa que la falla, ¿dónde está? En la médula ósea, ¿no es cierto? Es de origen central. En cambio, si es por mayor destrucción, ¿dónde está la alteración? Periférica o en el vaso, órgano. Porque recuerden que el vaso es el órgano hemocaterético por excelencia. Destruye las células sanguíneas que están alteradas. Entonces, dentro de las trombocitopenias por menor producción, las vamos a dividir en grupos como las heredadas o congénitas. Por ejemplo, el síndrome de Fanconi, que es una plasia medular. ¿Verdad? Es una plasia medular congénita que se acompaña de malformaciones. Por ejemplo, el riñón en herradura, la ausencia del cúbito, la ausencia del radio, microstalmía, y que usualmente presentan alteraciones a nivel del cromosoma, rupturas cromosómicas. Después tenemos la trombocitopenia amegacariocítica, que es una enfermedad en donde por alguna razón la célula madre no puede diferenciarse hacia amegacariocitos. Y por lo tanto, cuando se aspira la médula ósea, no encontramos amegacariocitos. De hecho, las trombocitopenias por menor producción, más frecuentes son las de tipo adquirido. Todas las patologías adquiridas son más frecuentes que las heredadas o congénitas. Y dentro de las adquiridas está la plasia medular adquirida, que representa el 80% de todas las aplasias. Teniendo en cuenta que la plasia medular se presenta sobre todo en menores de 20 años. Hay una fase de meseta y después aparece un nuevo pico a partir de los 40 o 45 años. Después tenemos a las anemias mieloctísicas, que viene del término griego que significa médula y a distancia. Entonces vendría a ser la situación en donde una célula que se extraña a la médula ósea se ubica o la invade. Y por lo tanto, disminuye el compartimiento de las células sanguíneas y dará pancitopenia o dará citopenia. Por ejemplo, los adenocarcinomas invaden la médula ósea. En el varón, bastante frecuente es la invasión por el adenocarcinoma de próstata. En la mujer, el de mama. El del cuello uterino. Y por último, dentro de las trombocitopenias por menor producción está la presencia, pues, de la mielosupresión por drogas. ¿Cómo sucede con la quimioterapia? Las drogas que se utilizan para tratar cánceres, sobre todo hematológicos, son potentes mielosupresores. Y por lo tanto, disminuirán temporalmente la producción de las células hematopoyéticas. Cuando uno trata una leucemia aguda, el objetivo es aplasear totalmente la médula. Es decir, destruir esa médula para que la médula nueva, entre comillas, empiece a producir células normales. Y para eso utilizo radio y quimioterapia. Cuando un paciente va a ser trasplantado de médula ósea, hago lo mismo. Lo tengo que inmunosuprimir al máximo. Llevarlo hasta 50 leucocitos por milímetro cúbico. Es decir, a nada. Y para ello necesito del uso de sustancias que se utilizan en quimioterapia y radiación. Habíamos mencionado que las trombocitopenias más frecuentes son también las trombocitopenias por mayor destrucción o por consumo. Dentro de ellas están las alteraciones nutricionales como la anemia megaloblástica. ¿Qué sucede en la anemia megaloblástica? Que como hay una falla en la síntesis celular porque faltan las vitaminas del grupo B, básicamente dos, el ácido fólico y la vitamina B12, las células van a estar mal formadas. Y a estas mal formadas se van a destruir en la médula ósea. Hay un cuadro hemolítico intramedular. Y por ello la anemia megaloblástica se expresa con citopenia. Es la causa más frecuente de pancitopenia llamada benigna. Que se corrige rápidamente cuando se da la vitamina que falta. Después tenemos a la púrpura trombocitopenica inmune primaria, es decir, aquella que no tiene causa. En donde hemos dicho el 80% de ellos no presenta esplenomegalia. Después tenemos a la púrpura trombocitopenica inmune secundaria o que tiene una enfermedad que nos explica por qué se forman los anticuerpos. Como sucede por ejemplo con el lupus o con las enfermedades virales. Luego tenemos el caso del hiperesplenismo o trombocitopenia por secuestro. ¿Qué pasa en el hiperesplenismo? Que por alguna razón el vaso ha crecido y va a secuestrar mayor cantidad de plaquetas porque recuerden que el vaso es un órgano de reserva. De la producción diaria de plaquetas la tercera parte de esta producción va al vaso y nos va a servir en los eventos de emergencia cuando hay un sangrado. Las plaquetas que nos van a ayudar a detener ese sangrado son las plaquetas que están en el vaso y cuando esto no es suficiente la médula ósea se hiperplasia y produce plaquetas. Pero las primeras plaquetas en auxiliar no son las plaquetas que están en el vaso guardadas como reserva. Entonces en el hiperesplenismo por alguna razón la causa más frecuente de hiperesplenismo en nuestro medio ¿cuál es? la cirrosis hepática ¿verdad? Y la causa más frecuente de cirrosis ¿cuál es? Alcohol y ¿qué cosa tenemos como como cuadro que hasta ahora no podemos eliminar? La desnutrición sobre todo en las poblaciones menos favorecidas ¿no? ¿Cuál es el departamento paradójicamente más más pobre del Perú? Juancavelica no estamos en el club Juancavelica no parece pobre ¿pero por qué digo paradójicamente? Porque reciben un cano minero terrible pero no tienen capacidad de gestión y devuelven gran cantidad al gobierno central yo no estoy defendiendo a ningún político es lo que sale en el periódico y en las revistas de económica ¿por acaso no soy aprista? después tenemos la trombocitopenia mediada por una transfusión masiva supongamos que una persona como nos puede suceder a cualquier no necesariamente limeño que vive en Lima sale de su casa lo más feliz cruza una avenida respetando las señales de tránsito porque tiene luz verde y viene un animal que se pasa la luz verde y lo atropea le ocasiona una ruptura esplénica lo llevan a emergencia y por un sangrado masivo ¿verdad? porque está chocado ¿qué vamos a hacer con él? estabilizarlo y para estabilizarlo ¿qué tengo que hacer? transfundirle sangre ¿verdad? entonces ¿qué le voy a transfundir? paquete globular porque ¿qué necesita? si estaba normal necesita oxígeno y el oxígeno se lo doy con glóbulos rojos entonces ¿cuándo se dice que hay un cambio de sangre? cuando es suplantado el 50% del volumen sanguíneo entonces todavía no me acostumbro a este puntero bueno entonces les decía cuando hay una transfusión masiva cinco paquetes de glóbulos rojos como los paquetes de glóbulos rojos no tienen plaquetas van a disminuir el número de plaquetas que está circulando porque ya no es la sangre de la persona es la sangre del donante o de los diferentes donantes entonces ¿qué tengo que hacer? transfundirle por lo menos dos unidades de plaquetas porque si no puede sangrar paradójicamente ¿no? viene por sangrado le doy sangre para compensarlo y me hace sangrado porque le transfundo sangre lo mismo también tengo que pasarle un plasma fresco congelado ¿por qué? porque la sangre está suspendida en un anticoagulante si no se coagula y este anticoagulante puede inducir también sangrado entonces ¿qué tengo que hacer? cada cuatro o cinco paquetes globulares tengo que transfundir una unidad de plasma fresco y por lo menos dos o tres unidades de plaquetas para evitar el sangrado por la transfusión masiva y por último tenemos al CID coagulación intravascular diseminada que es una catástrofe porque vendría a implicar todos los trastornos de la hemostasia desde el sangrado perdón desde el fenómeno trombótico que es la primera fase hasta la fase de agotamiento que se expresa a través de sangrado y eso lo veremos al final de la exposición entonces estudiaremos a las alteraciones plaquetarias después tenemos a las alteraciones plaquetarias que tienen el evento contrario más bien el incremento en el número de plaquetas ¿cuál es el número normal de plaquetas? de 150 mil a 450 mil ¿no? en promedio pero se dice que una persona tiene trombocitopenia real cuando tiene menos de 100 mil plaquetas cuando tiene está en el rango entre 101 mil y 149 mil se dice que es una pseudo trombocitopenia ¿por qué? porque no hay falla en el mecanismo de la hemostasia entonces el evento contrario vendría a ser el fenómeno de incremento en el número de plaquetas por encima de 450 mil recordemos que la mujer embarazada sobre todo en el segundo trimestre del embarazo aumenta su número de plaquetas así como aumenta todos los factores de coagulación ¿por qué? porque se tiene que preparar para el parto y se supone que el parto debe ser fisiológico no por cesárea ya ha habido una comunicación del ministerio de salud que en Lima y sobre todo en las capitales de las ciudades más importantes del Perú se abusa de la cesárea ¿para qué? para simplemente cobrar ¿no? entonces les decía la mujer se prepara a partir del segundo trimestre del embarazo aumentando su número de plaquetas y aumentando los factores de coagulación por eso la gestación es un mal periodo una mala época para estudiar los fenómenos congénitos porque todo va a estar por encima de lo basal entonces no es bueno estudiar las enfermedades de la hemostasia congénitas durante la gestación porque no está en sus cifras basales todo está alto por eso el embarazo más bien tiene un riesgo potencial de trombosis entonces la mujer embarazada tiene alrededor de 500 mil plaquetas causas de trombocitosis entonces también si las ubicamos por el sector pueden ser primarias cuando se ubican a nivel de la médula ósea y están representadas básicamente por los síndromes mieloproliferativos crónicos que hemos mencionado son cuatro ¿no? de acuerdo a la célula blanco más importante si la célula blanca más importante es el glóbulo rojo se llama policitemia vera entonces esta enfermedad se caracteriza porque la persona tiene más de 20 de hemoglobina o más de 60 de hematocrito y paradójicamente teniendo tanta sangre o tantos glóbulos rojos presenta hipoxia ¿por qué? porque la sangre discurre tan lentamente que el oxígeno llega poco y por eso se queda dormido tiene dolor en el pecho o claudicación intermitente acompañando al incremento de glóbulos rojos también están incrementadas las plaquetas en todos los mieloproliferativos crónicos hay trombocitos en segundo lugar si la célula comprometida es el granulocito tendremos a la leucemia mieloide crónica entonces recordemos que la leucemia mieloide crónica es aquella enfermedad o un cáncer que se caracteriza por incremento en el número de leucocitos y además dentro de ellos básicamente están incrementados los vasófilos los eosinófilos y los neutrófilos porque los tres son granulocitos tienen granulocitos entonces la enfermedad se debería llamar leucemia granulocítica crónica no leucemia mieloide crónica porque dentro de la serie mieloide están los glóbulos rojos las plaquetas y los monocitos y en este caso no están tocados el otro síndrome es la trombocitemia esencial en donde la célula blanca es la plaqueta entonces la característica es que la persona viene con alrededor de un millón de plaquetas entonces en la trombocitemia primaria o esencial o central el dato me lo da que el recuento plaquetario está por encima del millón y por lo tanto puede inducir una trombosis arterial por último si la célula blanca es el fibroblasto que da el tejido de sostén a la médula ose estaremos frente a la mielofibrosis entonces hemos mencionado los cuatro síndromes mieloproliferativos crónicos policitemia vera trombocitemia esencial leucemia granulocítica o mieloide crónica y mielofibrosis los cuatro presentan como marcador clínico esplenomegalia son las enfermedades que más esplenomegalia dan ¿por qué? porque hay formación de sangre fuera de la médula ósea ¿quién recuerda cómo se llama eso? tú no porque se ha estado ayer ¿cómo se llama la formación de sangre fuera de la médula ósea? metaplasia mieloide entonces todos los mieloproliferativos crónicos tienen metaplasia mieloide es decir forman sangre fuera de la médula ósea y usualmente ¿quién forma esta sangre? el vaso por eso tienen esplenomegalia de los cuatro síndromes mieloproliferativos crónicos ¿cuál tendrá la mayor esplenomegalia? es fácil deducir la mielofibrosis porque la médula está reemplazada por fibroblastos entonces no forma sangre y eso está siendo asumido por el vaso entonces la mielofibrosis puede dar una esplenomegalia que ocupa todo el abdomen bien entonces nuevamente las trombocitosis secundarias o reactivas son más frecuentes que las primarias y la causa más importante o más frecuente de trombocitosis secundaria o reactiva es la endemia ferropénica en el adulto porque la causa es la pérdida crónica y como respuesta a esta pérdida crónica es que el organismo forma mayor cantidad de plaquetas luego viene la hemorragia aguda caso que hemos mencionado si una persona tiene un sangrado importante tiene que haber trombocitosis reactiva para tratar de detener ese sangrado y hemos dicho que las plaquetas que nos auxilian son las plaquetas del vaso que es el depósito luego la presencia de algunos tumores malignos como el cáncer de ovario y en los niñitos prematuros debido al estrés ahora dentro de las otras alteraciones de las plaquetas están las alteraciones en su función que se llaman trombopatías o trombocitopatías y podemos dividirlas en congénitas o heredadas y las adquiridas siempre son más frecuentes las adquiridas que las heredadas en realidad las trombocitopatías heredadas son relativamente infrecuentes son muy poco frecuentes y dentro de la infrecuencia las más frecuentes son dos la trombostenia de Glassman y el síndrome de Bernard Zulier si ustedes ven al costado están los receptores de las plaquetas que están involucrados en el síndrome de Bernard Zulier hay una falla ya sea en cantidad o en la calidad del receptor 1B y cuando habíamos empezado la clase habíamos dicho que el 1B ¿con quién interactúa? con el bombílebra ¿no es cierto? entonces ¿qué media? la adhesión plaquetaria entonces el enfermo de Bernard Zulier tiene una falla en la adhesión plaquetaria en cambio el receptor 2B3A interactúa con el fibrinógeno por lo tanto media la agregación plaquetaria por lo tanto el paciente que tiene trombostenia de Glassman tiene una falla en la agregación plaquetaria en ambos casos habrá sangrado las adquiridas son mucho más frecuentes y dentro de ellas está aquella que se debe a la uremia aquella que se debe a las enfermedades paradójicamente mieloproliferativas hemos dicho que todos los mieloproliferativos tienen trombocitosis reactiva ¿verdad? o secundaria pero esta plaqueta puede estar alterada ¿por qué? porque es un cáncer la plaqueta puede estar aumentada en su número pero ser de mala calidad y en vez de inducir trombosis inducen hemorragia entonces en un mieloproliferativo se pueden presentar los dos eventos de la alteración de la hemostasia el sangrado o el evento trombótico y por último están las disproteinemias como es el caso del mieloma múltiple que sucede en esta patología que la inmunoglobulina que está mediando la enfermedad se interpone como un aislante entre el receptor plaquetario y la proteína que interactúa con él y por lo tanto impide la función de la plaqueta y ahí sangrado dentro de los factores de coagulación es decir de las proteínas también las alteraciones las podemos agrupar en congénitas y adquiridas dentro de las congénitas la enfermedad congénita de la hemostasia hemorrágica más frecuentes es la enfermedad de bombílebra pero que pasa que la mayoría entre 75 y 80% tienen un cuadro de sangrado muy leve por lo tanto la persona que lo presenta lo asume como normal no va al médico en cambio la hemofilia ¿quién en su internado no ha visto un hemofílico? muy pocos ¿verdad? ¿por qué? porque el hemofílico severo sobre todo sangra y constantemente acude al hospital entonces la hemofilia hemos dicho que puede ser A o puede ser B es A cuando el factor 8 está comprometido es B cuando el factor 9 está comprometido habíamos mencionado que la hemofilia A o clásica es más frecuente que la hemofilia B de 100 hemofílicos 80 son A y 20 son B luego tenemos a la enfermedad que involucra el fibrinógeno puede el fibrinógeno estar disminuido en su cantidad o en su calidad el factor 2 o protrombina también puede estar alterado ya sea en su cantidad o en su calidad lo mismo que el factor 5 y dentro de las adquiridas están las deficiencias que involucran al metabolismo de la vitamina K recuerden que la vitamina K es una vitamina o un factor muy o una sustancia muy importante en la hemostasia la enfermedad hepática crónica que tiene que ver también con el metabolismo de la vitamina K la amiloidosis y por último los anticuerpos inhibidores que originan el síndrome antifosfolipídico recuerden que este síndrome antifosfolipídico se caracteriza porque hay inmunoglobulinas que usualmente son de naturaleza IgG y en pocos casos IgA que tienen predilección por las sustancias fosfolipídicas de nuestro organismo las plaquetas tienen fosfolípidos por lo tanto son blanco de estas de estas inmunoglobulinas de tal manera que un SARS puede debutar con PTI los factores de coagulación también tienen fosfolípidos de tal manera que pueden ser blanco del SAF y pueden inducir trombosis que es el cuadro de trastorno de la hemostasia más frecuente relacionado con SAF entonces el SAF puede debutar como sangrado o como trombosis pero lo más frecuente es que induzca fenómeno trombótico puede también afectar el cerebro porque el cerebro tiene fosfolípidos estudiaremos ahora entonces las trombocitopenias entonces este es un esquema de la plaqueta que es interesante porque nos permite recordar sus estructuras y las sustancias que están en las estructuras para fines hemostáticos la parte más importante de la plaqueta vendría a estar constituida por la membrana entonces en la membrana plaquetaria están primero los fosfolípidos como el ácido araquidónico y el ácido araquidónico va a formar dos sustancias muy importantes que participan en la función de la plaqueta a través del ciclo de la valga redundancia ciclooxigenasa que es una enzima entonces el ácido araquidónico a través de la ciclooxigenasa forma el tromboxano A2 que es un potente agregante plaquetario y un potente vasoconstrictor y como antagónico forma la prostaglandina I2 o prostacyclina I2 que es un potente antiagregante plaquetario y un potente vasodilatador entonces tiene una parte que induce la coagulación y una parte que inhibe la coagulación el mismo ácido araquidónico a través del ciclo de la ciclooxigenasa recuerden que la aspirina que es un potente antiagregante plaquetario bloquea la acción de la ciclooxigenasa por lo tanto impide la formación de tromboxano A2 por eso la aspirina es el mejor antiagregante plaquetario que tenemos luego nos interesan la parte de la membrana en donde están los receptores de la plaqueta y habíamos mencionado que los receptores de la plaqueta más importantes son dos el receptor 1B que interactúa con el factor bombílebre y media la adhesión de la plaqueta por eso cuando falla este receptor ya sea en su número o en su calidad estaríamos frente al síndrome de Bernard Zulier si nos vamos al lado opuesto vemos al receptor 2B3A que interactúa con el fibrinógeno y media la agregación plaquetaria tanto que aquí hay otra parte la parte de otra plaqueta para explicar que la plaqueta se une con otra a través de la interacción del receptor con el fibrinógeno de tal manera que cuando falla este receptor 2B3A ya sea en su cantidad o en su calidad estaríamos frente a la tromboastenia de Glasgow tenemos otros receptores llamados menores como el receptor para la epinefrina para el ADP para la trombina para el factor activador de la plaqueta para el colágeno y para el tromboxano entonces todo esto se estudia a través de los test llamados de agregometría plaquetaria que nos dicen como están los receptores de la plaqueta no se estudian las trombocitopatías por último dentro de la plaqueta están los famosos los gránulos y dentro de los gránulos hay sustancias que favorecen la agregación plaquetaria cuando la plaqueta se contrae porque está activada expulsa estas sustancias que favorecen la agregación plaquetaria y también favorecen la activación de la cascada de la coagulación en primer lugar estudiaremos la púrpura trombocitopénica inmune porque es importante tenerla en cuenta es como la anemia ferropénica en el síndrome anémico es la enfermedad más frecuente entonces el PTI es una entidad que tiene dos comportamientos de acuerdo a la edad en que se presenta si se presenta en los niños es un cuadro muy benigno que en el 90% de casos se cura en cambio si se presenta en los adultos se hace crónica no se cura y termina en esplenectomía o utilizando rituximab que después lo veremos entonces la púrpura trombocitopénica inmune es un desorden autoinmune porque está mediado por anticuerpos y tiene como característica la destrucción acelerada de las plaquetas y como consecuencia de ello sangrado a nivel mucocutáneo por eso se llama púrpura la incidencia es alrededor de 100 casos por millón de personas al año muchos de los cuadros ocurren en niños y cuando se presenta en niños menores de 10 años tiene una respuesta espectacular es decir hasta el 90% de ellos se cura espontáneamente por eso para PTI niños se es hasta los 10 años si un PTI se presenta en una persona mayor de 10 años lo más probable es que sea crónica es decir que ya no se cure en cambio en los adultos tiene una presentación insidiosa periodos de normalización de plaquetas y periodos de reagudización del cuadro por lo tanto su curso es crónico en relación a la clasificación de la púrpura trombocitopénica inmune decimos que el cuadro es agudo cuando se resuelve en menos de 6 meses como sucede en los niños y nunca más se vuelve a presentar el cuadro en cambio es crónico cuando dura más de 6 meses con periodos de normalización y presentación de sangrado como sucede en los adultos puede ser también por el tipo de patología primario cuando no encontramos una causa y secundario cuando obedece a una enfermedad responsable de la generación de la inmunoglobulina G por ejemplo puede ser una conectivopatía como el lupus o la artritis el mismo síndrome antifosfolipídico como hemos mencionado antes inmunodeficiencias como la carencia de la inmunoglobulina A cuadros linfoproliferativos crónicos como la leucemia linfática crónica que es una leucemia propia de las personas mayores o los linfomas y dentro de los linfomas nosotros debemos recordar que tenemos dos tipos el linfoma de Hodgkin es más frecuente en los niños el linfoma no Hodgkin es más frecuente en los adultos de los dos linfomas el que más se cura es el linfoma de Hodgkin en cambio el linfoma no Hodgkin casi no se cura y usualmente debe terminar en trasplante de médula ósea después tenemos las causas infecciosas usualmente mediadas por virus ya habíamos mencionado que el VIH puede dar cualquier alteración hematológica y después están los virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C las drogas hemos dicho que son potencialmente inductoras de anticuerpos y las drogas que nos interesan a nosotros también que pueden inducir anemia hemolítica son básicamente dos ¿no es cierto? los antimaláricos y la rifampicina ¿por qué? porque la utilizamos en enfermedades endémicas en nuestro país cualquier droga puede ocasionar anticuerpos los antibióticos beta-lactámicos también pueden dar anemia hemolítica o pueden dar PTI pero usualmente no lo dan pero se puede presentar creo que este le falla la pila o a ver ya entonces dentro de la fisiopatología este PTI está mediado por anticuerpos que son producidos por los linfocitos entonces la plaqueta vendría a ser el órgano blanco y esta inmunoglobulina o este anticuerpo se va a ubicar ¿dónde? en los receptores plaquetarios sobre todo en el 1B y en el 2B3A e impiden la función de la plaqueta y además la sensibilizan de tal manera que cuando la plaqueta pasa por la circulación esplénica va a ser destruida por los macrófagos esplénicos porque la reconoce como anormal por lo tanto va a ser destruida en los macrófagos del vaso sobre todo e inclusive también del hígado como el número de plaquetas disminuye espectacularmente y las plaquetas que están alojadas en el vaso no son capaces de compensar el defecto se tiene que estimular la producción de la médula ósea por eso la característica de la médula ósea en el PTI ¿cuál será? hiperplasia megacariocítica es imposible que un PTI tenga hipoplasia megacariocítica no es concebible entonces la médula ósea nos evidenciará un incremento en el número de las células o megacariocítica entonces habíamos mencionado que estas proteínas estas inmunoglobulinas se van a ubicar a nivel de los receptores plaquetarios sobre todo del 1B y del 2B3A hay otros receptores plaquetarios pero estos dos son los más importantes y esta es la fisiopatología que nos grafica y nos resume el cuadro entonces por alguna razón los linfocitos T se activan y estos linfocitos T activan a los linfocitos B y estos linfocitos B secretan las inmunoglobulinas o los anticuerpos estos anticuerpos se van a ubicar a nivel de los receptores plaquetarios sensibilizando a la plaqueta esta plaqueta cuando entra al vaso a la circulación esplénica va a ser reconocida por los macrófagos tisulares del vaso como anormales y la va a destruir además los macrófagos del vaso van a servir como células presentadoras de antígenos estimulan a los linfocitos T estos a los B y producen más anticuerpos entonces aprovechando de esta de este gráfico podemos explicar por qué el corticoide tiene una respuesta espectacular cuando se utiliza en PTI y en anemia hemolítica en anemia hemolítica sucede lo mismo solo que la célula en vez de ser la plaqueta es el glóbulo rojo entonces ¿qué hace el corticoide? la acción más importante del corticoide es bloquear la activación de las células B por lo tanto disminuye la síntesis de los anticuerpos que es la función más importante en segundo lugar de los anticuerpos que ya se formaron los hace menos ¿cómo les podría decir? menos afines a los receptores plaquetarios impide que se peguen al receptor plaquetario que es la segunda función y la tercera inhibe la fagocitosis de las plaquetas que están sensibilizadas por los macrófagos del vaso además estabiliza la pared del vaso sanguíneo y por lo tanto no permite la salida de sangre hacia el exterior del vaso pero la función más importante o la propiedad más importante de los corticoides es el bloqueo de la activación de las células B y por lo tanto menor producción de anticuerpos habíamos mencionado que la médula ósea tiene que tratar de compensar este problema y para ello se tiene que hiperplasear produciendo la hiperplasia meacariocítica que es típica en el PTI como hallazgo del estudio medular entonces estudiaremos en primer lugar la púrpura trombocitopénica inmune del adulto o crónica ¿por qué? porque tiene periodos de normalización y periodos de sangrado también se llama púrpura de huerlo B-W-E-R-L-H-O-F huerlo entonces esta es una trombocitopenia que se debe pues al secuestro esplénico de las plaquetas sensibilizadas por los anticuerpos que son destruidas por los macrófagos del vaso ya habíamos mencionado que la naturaleza de la proteína o del anticuerpo es usualmente IgG ¿por qué? porque la IgG es la inmunogulina que producimos en gran cantidad este anticuerpo este anticuerpo puede ubicarse no solamente en la plaqueta sino también a nivel del megacariosito si se ubica a nivel del megacariosito el cuadro está peor porque el bloqueo es central entonces ¿qué vamos a ver en la médula ósea? y eso tenemos que consignarlo que no hay evidencia de formación plaquetaria a nivel de los megacariositos entonces cuando mencionamos eso estamos diciendo que el anticuerpo también está bloqueando la acción o la producción de las plaquetas por el megacariosito no deja salir las plaquetas del megacariosito por lo tanto el pronóstico va a ser más pobre habíamos mencionado también que la médula ósea presenta una hiperplasia reactiva de la serie megacariosítica como respuesta a la destrucción acelerada de las plaquetas y el 20% de estos pacientes presentan un cuadro que explica al PTI o sea que el 20% de ellos es secundario cuando se asocia anemia hemolítica autoinmune se llama síndrome de Evans entonces el síndrome de Evans es la coexistencia de anemia hemolítica inmune y PTI y usualmente está ligada a conectivopatía lupus por ejemplo o artritis en relación al cuadro clínico del PTI el cuadro clínico inicial incluye pues un sangrado tipo púrpura es decir a nivel de la piel y de las mucosas es bastante frecuente observar epistaxis sangrado por la nariz gingiborragia sangrado por las encías o por los dientes menorragia sangrado por vía vaginal y la hemorragia se produce cuando los niveles de plaquetas están a rango de trombocitopenia severa menos de 10.000 a 20.000 plaquetas recuerden que la presencia de esplenomegalia obliga a buscar una causa secundaria porque el PTI idiopático no presenta esplenomegalia y es una pregunta que siempre viene en los exámenes de pregrado posgrado en el MIR y en todo lo que quieran ustedes el diagnóstico entonces estaría dado por la disminución en el recuento de plaquetas estudiando la los niveles de hemostasia en donde se demuestra que solo la hemostasia primaria es decir la que evalúa número y función de plaquetas está comprometida porque la hemostasia definitiva que evalúa los factores de coagulación está normal entonces en las pruebas de laboratorio vamos a encontrar que el tiempo de sangría o tiempo de hemorragia o tiempo de sangrado de acuerdo al país se usa el término va a estar prolongado es inútil que una persona esté más de 10 minutos para ver si para el sangrado entonces si a uno le hacen un tiempo de sangría y tiene más de 10 minutos suficiente se pone mayor de 10 minutos y no vale la pena poner 20, 30, 40, 50 minutos entonces que se tiene que hacer más bien propiciar la hemostasia presionar y poner un espadarapo bastante a presión para que no se forme un hematoma después otra prueba es la retracción del coágulo la retracción del coágulo debe ser completa a la hora entonces cuando no se retrae el coágulo a la hora hay falla en la función o en el número de plaquetas entonces la hemostasia primaria es la que está comprometida a través del tiempo de sangría prolongado y por la retracción del coágulo que es arretractil no se retrae el coágulo después podemos solicitar en el suero la determinación de los anticuerpos antiplaquetarios lo malo es que esta prueba es muy poco sensible tiene una sensibilidad que no llega al 70% pero cuando se encuentra un anticuerpo antiplaquetario se dice que la persona tiene PTI porque tiene una alta especificidad más del 90% entonces en conclusión la determinación de los anticuerpos antiplaquetarios son muy específicos pero poco sensibles quiere decir que hay un 40% a 30% de pacientes que siendo PTI tienen anticuerpos , antiplaquetarios negativos por eso tiene un valor predictivo positivo alto porque cuando se encuentran nos dicen que es un PTI que vamos a encontrar entonces en el hemograma vamos a encontrar una disminución en el número de plaquetas lo usual es que los leucocitos y el número de glóbulos rojos y la hemoglobina no estén alterados claro que estamos en el Perú y sabemos que el Perú tiene 70% de ferropenia entonces habrá una anemia pero será microcítica hipocrómica típica de la ferropenia sobre todo si se presenta en niños o en mujeres entonces solamente compromete a las plaquetas y los leucocitos y los glóbulos rojos deben estar normales habíamos dicho que cuando estudiamos las pruebas de coagulación estarán normales aquellas pruebas que evalúan la parte proteica de la coagulación es decir el tiempo de protrombina el tiempo parcial de tromboplastina y el tiempo de trombina lo único que va a estar alterado es la hemostasia primaria es decir el tiempo de sangría y la retracción del coagulación ¿qué vamos a encontrar en la médula ósea? hiperplasia meacariocítica es imposible les hemos dicho que haya hipoplasia meacariocítica no debería responder porque estoy en licencia pero bueno a los mejores si hola general mira yo he pedido permiso los que buscan le pueden decir a Manuela Manuela está ya regreso con ella pero Manuela está busca la Y en medicina nuclear ¿ya? con ella se puede regresar ¿ya? ok chao mejor lo pago entonces les decía que en la médula ósea habrá hiperplasia meacariocítica que los anticuerpos antiplaquetarios usualmente ¿en quién se piden? en los niños para evitar el aspirado de médula ósea porque cuando ¿qué piensa el padre o la madre cuando un niño está sangrando? ¿qué tiene? leucemia ¿no es cierto? entonces si yo le muestro una prueba en donde dice que hay anticuerpos antiplaquetarios ya se queda tranquilo entonces para evitar aspirar y realizarle un mielograma al pequeño pido los anticuerpos antiplaquetarios y debo rezar para que salgan positivos ahora hay una hay varios estudios que mencionan la relación entre helicobacter pylori y PTI crónico pero ¿en qué sentido? que cuando hay un PTI crónico que se hace refractario es decir que no se controla puede estar ligado a la presencia de HP de helicobacter pylori entonces dándole tratamiento al helicobacter pylori el PTI mejora pero solamente para el cuadro crónico para el PTI crónico del adulto no es que hay una relación directa pero se ha visto por los japoneses han hecho estos estudios y mencionan que tratando la helicobacter pylori en un paciente con PTI crónico este PTI mejora en relación al tratamiento obviamente tiene que haber un corticoide hemos dicho en toda enfermedad donde hay un linfocito de por medio el esquema terapéutico contempla el uso de corticoide ¿por qué? porque los linfocitos son sensibles a la acción del corticoide entonces el corticoide referente es siempre la pregnisona y la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo por día hasta llegar a un recuento plaquetario entre 30 mil a 50 mil plaquetas es decir mi objetivo es sacarlo de la trombocitopenia severa para que no sangre espontáneamente por supuesto que si me llega a emergencia un paciente con mil plaquetas y sangrando ¿qué voy a hacer? no le voy a dar prenisona ¿no? ¿qué le voy a dar? metilprenisolona ¿cuánto? 30 miligramos por kilo esa es la dosis dosis máxima para un adulto un gramo para un niño dosis tope 500 miligramos y se debe pasar lo más rápido posible lo ideal es que se pasen media hora pero las enfermeras se asustan así que nosotros pedimos que lo pasen en una hora ¿por qué? porque si se pasa rápidamente ingresará gran cantidad de corticoide a los linfocitos y los va a matar que es lo que se busca destruir a los linfocitos por eso los pulsos en hematología duran mínimo tres días entre tres a cinco días se busca el efecto lítico del corticoide no se busca el efecto antiinflamatorio del corticoide porque quiero matar a la célula que produce la simunoglobulina entonces cuando tengo esa emergencia pues doy tres días de metilprenisolona y veo que el cuadro mejora clínicamente el paciente o deja de sangrar o disminuye considerablemente el sangrado pero las plaquetas no suben así que es inútil que ustedes le estén pidiendo recuento plaquetario cada seis horas entonces ¿cuándo es conveniente pedir un recuento de plaquetas? después del tercer día del uso de los corticones recién se va a ver una subida en el número de plaquetas pero el efecto clínico se ve desde el momento en que se empieza disminuye o cesa el sangrado ¿puedo pasarle plaquetas? sí por ejemplo si viene por un cuadro convulsivo pero primero ¿qué tengo que hacer? darle el pulso de corticoide porque si no las plaquetas que ingresan van a ser destruidas tengo que desensibilizar a ese organismo ¿y cómo lo hago? con un pulso de corticoide lo mismo sucede para la anemia hemolítica ¿le voy a pasar sangre? sí si es necesario ¿pero cuándo? después del primer pulso para evitar que la sangre sea destruida o que la plaqueta en este caso sea destruida también se puede echar mano de la gama globulina intravenosa que aumenta rápidamente el número de plaquetas pero su efecto es de corta duración entonces usualmente la gama globulina se utiliza en los pacientes que teniendo plaquetas bajas necesitan una operación programada entonces le doy la gama globulina y en dos días tengo las plaquetas normales le practican la operación y no tienen ningún problema pero esto también se puede hacer con corticoides y es más barato por eso en nuestro hospital no utilizamos gama globulina ni tampoco utilizamos el resumán que vendría a ser la gama globulina anti-D la que se utiliza para las incompatibilidades RH también tiene un efecto benéfico pero es temporal entonces entonces ¿qué estamos utilizando en mi hospital en los pacientes crónicos que no curan rituximab que tiene un efecto de remisión de la enfermedad más largo por lo menos de 5 años el rituximab es un medicamento monoclonal es un anti-CD20 por lo tanto va a destruir a los linfocitos que producen los anticuerpos es una quimioterapia entre comillas el rituximab fue ideado para tratar a la LLC y al linfoma no Hodkin refractarios a los tratamientos clásicos pero se ha visto que se puede utilizar en PTI y en anemia hemolítica y nosotros desde el año pasado gracias al CIS con todos los problemas administrativos que hay podemos tratar a los pacientes y van bien ya tenemos 10 pacientes con PTI crónico tratados con rituximab y de ellos 8 están bien los otros 2 todavía no podemos decir porque falta completar el ciclo son 4 semanas de rituximab que deben recibir por si acaso comprar 5 ampollos de rituximab cuesta como 20 mil soles entonces que es un gasto bastante fuerte ¿no? pero estamos aprovechando que el CIS y el AUD los puede cubrir como caso especial no directamente ninguna enfermedad hematológica está cubierta por el CIS directamente se tiene que hacer un caso especial y es un trámite burocrático terrible pero hay que hacerlo entonces si vemos que el manejo inicial en relación al tratamiento del PTI está dado por los corticoides y ahí también plantean otras alternativas ¿no? por ejemplo la metilprenisolona que es lo que si utilizamos porque el pulso de metilprenisolona o de dexametasona en el adulto damos 40 miligramos de dexametasona por día por 3 días o por 5 días es mucho más barato igual de efectivo o la gama globulina entonces la transfusión de plaquetas se puede utilizar pero después de la desensibilización del pulso de corticoide mi objetivo es como decía llevar a las plaquetas por encima de 30 mil sacarlo de la trombocitopenia severa y cuando ya tengo un recuento plaquetario relativamente alto no doy tratamiento solo observo entonces ¿qué es lo que veo en conclusión? que la respuesta inicial al uso de esta sustancia sobre todo de los corticoides es bastante alta 75% responde pero la mayoría vuelve a caer entonces solo el paciente con PTI crónico es decir el adulto tiene una remisión continua máxima del 30% hay un 70% que vuelve a presentar el cuadro a diferencia del PTI del niño en donde más del 80% casi el 90% o 95% cura espontáneamente es decir nunca más presenta el cuadro otro paso es la esplenectomía que la tendré en cuenta en los pacientes que son refractarios al tratamiento con corticoides entonces de todos los pacientes que van a esplenectomía se controla el 70% de pacientes supongamos que 10 vamos a esplenectomizar 7 controlarán la enfermedad y 3 persistirán refractarios un dato o una recomendación importante es buscar la presencia de vasos accesorios también para la anemia hemolítica inmune ¿por qué? porque un vaso por más pequeño que esté va a ser que la esplenectomía no funcione porque este vaso pequeño va a empezar a hiperplasearse y se va a presentar el mecanismo nuevamente entonces antes de esplenectomizar a la paciente o al paciente tengo que pedirle una gamografía hepatoesplénica primero para ver si es el vaso el que destruye las plaquetas porque puede ser el hígado si es el hígado se fregó porque no lo puede esplenectomizar no le puedo quitar el hígado y en segundo lugar porque la gamografía me permite la detección de los vasos accesorios aún así en la gamografía no encuentre vasos accesorios le debo recordar al cirujano que tiene que buscarlo porque a veces se esconden en el paquete básculo nervioso y no pueden ser captados por la gamografía entonces dentro del PTI crónico hay ciertos criterios que me dicen que esta púrpura va a ser refractaria y esos criterios son que haya un cuadro de trombocitopenia persistente inclusive después de la esplenectomía y miren la edad que se presenta en personas mayores de 10 años por eso les digo niño para PTI se es hasta los 10 años que no haya una enfermedad coexistencia que me explique la trombocitopenia es decir que no haya lupus que no haya una leucemia linfática crónica que no haya VIH que el recuento de plaquetas se mantenga en menos de 50 mil y que el cuadro dure más de 3 meses el tratamiento de este PTI crónico refractario está usualmente por las guías en base al uso de la gama globulina que es lo que les decía que sube rápidamente las plaquetas pero vuelve a caer también se puede usar el resumán la gama globulina anti-D pero es mejor el rituximán entonces todos ahora o los que pueden están usando el rituximán en el minsa se puede o sea que el hospital que no lo hace es porque su hematólogo es flojo simplemente así porque hay que sentarse a hacer el costeo de todo cuántos exámenes le voy a pedir cuánto de rituximán necesita cuántas sesiones de quimioterapia tiene cuánta gasa va a necesitar y ese es un trabajo que muchos no lo quieren hacer entonces ¿qué hacen? los mandan al 2 de mayo pero hay un límite porque cada territorio tiene un hospital de referencia y el 2 de mayo tiene solamente cuatro distritos el cercado la victoria surquillo y san luis no tiene otros distritos provincia si tiene pero no tiene otros distritos de límite cayetano tiene un montón de distritos pero no les gusta hacer eso no les gusta tratar hemofílico ahora tenemos un problema con un hemofílico que tiene una artritis séptica que requiere gran cantidad de factor porque es un muchachote que pesa casi 70 kilos entonces él por territorio pertenece al cayetano heredia le he dicho no hay factor ándate el 2 de mayo pero el sí no lo puede ayudar porque no pertenece al territorio de nuestro hospital entonces se está haciendo el intento de que como caso súper especial se le compre por lo menos para tratar la emergencia y devolvérselo al cayetano como debe ser bueno entonces ahora hablaremos del PTI agudo o del niño que es el que se cura este PTI agudo del niño tiene características las dos terceras partes de los pacientes no ellos porque son muy pequeños pero si la persona que los cuida no necesariamente la mamá porque ahora es así nos dicen que tuvieron un cuadro respiratorio dos o tres semanas antes del sangrado entonces nos dan el antecedente de un cuadro viral respiratorio el niño luce bien pero tiene un sangrado espectacular que asusta tanto a los familiares como al médico sobre todo al pediatra que lo recibe y cuando le practicamos un recuento de plaquetas ellas están pues en rango de trombocitopenia severa usualmente vienen con mil o dos mil plaquetas recordar que el 90% inclusive un poco más cura espontáneamente es decir nunca más vuelve a ser el cuadro por eso es un curso benigno y nuevamente la presencia de esplenomegalia obliga a buscar un cuadro y por lo tanto ya no tendrá buen pronóstico y nuevamente el anticuerpo es sobre todo de naturaleza y GG el cuadro clínico se caracteriza por la aparición repentina de quimosis petequias y sangrado por las mucosas muchos pacientes pueden presentar hematuria y sangrado digestivo lo que hace pues más complicado el asunto porque hay que transfundirle sangre ¿qué voy a encontrar en el hemograma? en el hemograma voy a encontrar que el número de plaquetas está pues muy disminuido y no debe haber compromiso de la serie leucocitaria y de la serie roja pero recordemos que estamos en el Perú y que los chiquitos tienen anemia ferropénica entonces será una anemia microcítica hipocrómica la médula ósea en caso de que sea necesario estudiarla mostrará lo mismo que en el PTI crónico hiperplasia de la serie meacariocítica el perfil de coagulación en la fase proteica debe estar normal solamente se altera repitamos el tiempo de sangría y la retracción del coagulo que evalúan número y función de plaquetas y en los niños sí usualmente se pide la detección o determinación de los anticuerpos antiplaquetales criterios de mal pronóstico en un niño que el cuadro de sangrado dure más de un mes nos dice que puede estar yendo hacia la cronicidad que el niño tenga más de 10 años se va a comportar como un adulto que el recuento de plaquetas al momento del diagnóstico sea mayor de 20.000 paradójicamente cuanto más bajas sean las plaquetas al momento del diagnóstico tendrá mejor pronóstico porque nos dice que es agudo entonces si un niño viene con 25.000 30.000 40.000 plaquetas tiene mal pronóstico es decir va a ir hacia PTI crónico y que por fin sea de sexo femenino porque casi todas las patologías hematológicas son de mal pronóstico en los varones entonces en relación al tratamiento las guías dicen que como el 90% hace una remisión espontánea no requiere tratamiento que hay que observar pero ustedes explíquenle al papá a la mamá o la persona que cuida a ese niño que le diga señora hay que sentarnos a esperar que su hijo deje de sangrar primero que no me van a creer y segundo que me dirán la vida y con razón algunas más agresivas me pegarán ahora que la gente está así acalorada parece que las consecuencias de la politización o de la ¿cómo se llama? polarización también se ve pues en todos en todo lo que influye en nuestra vida en todo el acontecer diario pero es lógico pues o sea una mamá ¿qué es lo que quiere? que su niño deje de sangrar o que el niño está llorando y está asustado entonces ahí dice que en caso de ser necesario debo dar corticoides yo digo que todos usamos corticoides y es cierto ustedes han visto seguramente han tratado un niño con PTI y que usa el pediatra corticoides que usa el hematólogo corticoides pregnisona nuevamente a 1 o 2 miligramos por kilo y si es necesario darle pues el pulso también se puede utilizar la gama globulina intravenosa en cambio la esplenectomía debo diferirla lo más posible porque es un niño la esplenectomía es mejor realizarla después de los 6 años de edad recuerden que el vaso cumple una función que ayuda o participe en la inmunidad porque sus macrófobos sirven como células presentadoras de antígenos por lo tanto hasta los 6 años es muy importante la presencia del vaso entonces se dice en resumen que los niños el manejo del PTI es controversial porque se tiene que esperar pero nadie espera no se puede esperar entonces hay que dar corticoides lo importante y lo que debemos tener en cuenta es que el riesgo de sangrado intracerebral puede ser hasta en el 1% de pacientes y ocurre aquí está mal ¿no es cierto? que cuando la persona presenta un recuento plaquetario menor de 10.000 no es mayor menor de 10.000 sería contradictorio que con más de 10.000 plaquetas sangre del sistema nervioso central entonces cuando hay sangrado del sistema nervioso central es una emergencia todo vale le damos el pulso de corticoide le podemos dar la gama globulina y tenemos que transfundirle plaquetas luego del pulso entonces el tratamiento de urgencia vendría a estar dado cuando hay síntomas neurológicos con metilpernisolona y hemos dicho 30 miligramos por kilo por día dos histope un gramo para los adultos 500 miligramos para los niños se puede utilizar la inmunoglobulina se recurre a la transfusión de plaquetas y es mejor que sea plaquetas por aferesis ¿qué significa plaquetas por aferesis? significa que a una sola persona yo le he retirado 100 mil plaquetas a través de una máquina y para eso el donante debe contar con ciertos requisitos primero que debe tener más de 200 mil plaquetas porque si yo le quito 100 mil lo voy a dejar con 100 mil y si a ese pobre donante buena gente sale a la calle o le atropella el carro va a sangrar y va a morirse entonces por lo menos debe tener 100 mil plaquetas para que tenga una hemostasia decente ¿no? otro dato importante es la vena debe tener una buena vena por eso los mejores donantes son los varones pero son los que más miedo tienen es cierto el hombre soporta menos el dolor que la mujer yo he visto pacientes varones que para practicarles un mielograma sudan se pasean se frotan las manos hasta que le doy un grito ya se ponen 10 minutos les tolero más de 10 minutos ya no les tolero en cambio la mujer colabora más bueno entonces la el concentrado de plaquetas tiene 100 mil plaquetas y es lo ideal para transfundir en cualquier patología en una persona que tiene leucemia y necesita plaquetas para que no sangre en un PTI que está en esta emergencia en un cirrótico que también hay en donde hay también trombocitopenia en un paciente que ha recibido quimioterapia y tiene las plaquetas bajas por eso un cuadro séptico en donde también hay trombocitopenia y requiere plaquetas es mejor dar un concentrado de plaquetas porque hay 100 mil plaquetas y es de una sola persona en cambio si le paso 10 unidades de plaquetas le estoy pasando sangre de 10 personas diferentes porque una unidad de plaquetas tiene 10 mil plaquetas el concentrado o las plaquetas de aferesis de una sola persona obtuve 100 mil entonces la plasma aferesis que está aquí estaría con un signo de interrogación porque tiene un efecto limitado la plasma aferesis se usa sobre todo en la púrpura trombótica trombocitopénica el plasma se retira y se coloca plasma fresco congelado en el caso de PTT la esplanectomía en los adultos es de utilización bastante frecuente y como hemos mencionado el 70% controla la enfermedad y un 30% persiste con el cuadro de PTI debo tener en cuenta esto la sexis pos esplanectomía por lo tanto el paciente tiene que estar vacunado contra el neumococo y además debe recibir la penicilina de depósito para evitar este tipo de infección entonces hay un algoritmo en donde nos dice que es lo que debo hacer todo lo que hemos mencionado para el manejo del PTI y quizá lo importante está aquí en que ahora los PTI crónicos así como las anemias hemolíticas crónicas se benefician con el uso de los llamados medicamentos monoclonales como el rituximab que es un anti-CD20 les dije que había sido creado o fabricado para controlar los síndromes linfoproliferativos crónicos neoplásicos LLC y linfoma no Hodgkin pero se ha visto que tiene muy buena utilidad en los cuadros benignos crónicos refractarios como la anemia hemolítica y el PTI un próximo sí aburrido